Yo no entiendo por qué Alana está tomando decisiones sin haberme consultado antes y se supone que somos un equipo y por qué no habla conmigo. Y la verdad se me hace feo que me vengas y me digas esto aquí cuando se supone que somos un equipo y me lo puedes decir tú también. Sí, pero yo también pensé lo mismo. Pues sí, pero yo no sabía. Yo me desperté con el mensaje de Ronnie de que estaban pactándole los guantes. O sea, tú me estás diciéndome como si yo me estuviera poniendo en contra tuya cuando se supone que estamos juntas. Se supone que estamos juntas porque no me invitaste también a estar ahorita en la llamada. Bueno, porque a mí me lo iba. Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video. Comenzamos el día de hoy, gente, otra vez con todo lo que ha sucedido alrededor de la velada y comenzaríamos con el Mariana, que ha vuelto a hablar sobre las críticas que le han llegado por falta de compromiso hacia la velada, a lo que el Mariana sería un poco más serio con sus palabras y comenzaría comentando lo siguiente. Amen, gente, de plano. Yo creo que es gente que o lo hace por c***ar el palo. 100%, ¿eh? Eso, lo de los haters, siempre ha existido y es gente que c***a el palo. Es lo mismo que platicábamos la otra vez de la gente que hace bullying, güey. Es gente que tiene unos huevotes, pero cuando vas y te les pones de frente, güey, cuando vas... Le he contestado como 3, 4 personas que me ponen tal mamada, ¿no? De que, uy, yo no sé qué chingados estás haciendo, deberías estar entrenando, cabrón, y que no sé qué. Y le respondo, pues ya sabré yo, culero, ¿cuál es el problema? Ay, patrón, discúlpeme, patrón. O es que yo lo amo. Obviamente lo decían broma, patrón, porque yo lo amo. Dos, tres c***ones que les he contestado, güey, nada más así por c***arles el palo, güey. Por c***arles el palo para ver qué dicen, güey. Son pendejos, güey, completamente son pendejos, güey. Discúlpeme, patrón. No, qué bueno que me contestó. ¿Usted cree que me pueda... ¿Cómo se llama? Mandar un saludo y esto, lo otro. No mames, güey, ahí es donde más coraje me da, güey. Que nada más abren la boca porque tienen c***o, güey. ¿Cómo es? Nada más abren la boca porque tienen moca. Y pues obviamente sí, al final del día, sí hay un chingo de comentarios positivos. Pero quieras o no, el estar leyendo ahí cada mamada que de repente ponen, este... Si supieran lo pesado que ha sido, güey, desde que empecé con todos los entrenamientos y que de repente les decía, banda, hoy de plano no va a haber directo porque créeme que me toma mucho tiempo, güey. Me toma mucho tiempo todo este desmadre, pero es un sacrificio que yo acepté. El Mariana también comentaría que le molesta mucho que las personas lo estén criticando porque a él no subir tanto contenido en su entrenamiento crean que no está haciendo absolutamente nada. Lo que me molesta, güey, es que porque no vean contenido, güey, piensen que no esté entrenando o alguna mamada así o que yo quiera disfrazarme de Michael Jackson o alguna cosa así, güey. Y la banda, uy, no, hijo de su c***o. Pues mi trabajo es mi trabajo, güey. Primero lo que deja, después lo que apendeja y siempre va a ser así, banda. Entonces, mi jales, mi jales y al final del día yo siempre tengo que estar aquí cumpliendo para la banda que me ve todas las noches, güey. Para la gente que me pone ahí en su casa, güey, y demás. Mi jales, mi jales y yo siempre voy a seguir creando contenido y así sea. ¿Y qué, güey? Al Chile y si algún día quiero ir de Michael Jackson a la velada, pues me voy de Michael Jackson y no tiene ningún problema, güey. Pero la gente yo no sé qué piensa, güey. La gente yo no sé qué piensa. Realmente, créanme que estoy muy, pero muy decidido a echarle todos los huevos del mundo. Créanme que es un sacrificio bien chingón, güey. Que la neta estoy disfrutando bastante el proceso, güey, de entrenar, güey. De sentirme como un atleta deportivo, güey. Ahora sí que al final del día le estoy dedicando más de tres horas a este pedo, ¿no? Comentaría el Mariana que su compromiso con este combate es totalmente absoluto, aunque toda su vida haya sido una persona sedentaria. Créanme que estoy muy puesto con esto, güey. Y mi equipo también. Realmente ellos están muy motivados por hacer las cosas chingonas, por hacer las cosas bien y por demostrar un muy buen box, güey. Por demostrar un gran espectáculo. Siempre va a haber comentarios por ahí de que si por esto, por lo otro. Perro, soy sedentario de casi toda mi vida, güey. Tengo pie plano, soy miope. Y aún así le estoy echando unos huevos tan enormes, güey. Que si de repente me vas a ver que bajo la defensa. Que de repente me vas a ver que me paro mal. Que si hasta troto mal. Perro, voy a trotar como yo quiera trotar, güey. El punto es que estoy haciendo el ejercicio. Que estoy haciendo el desmadre por... Uy, es que el Mariana salta la cuerda de esta manera. Pero la salto 100 veces. Pero la salto 200 veces. Y hace un mes no podía ni saltar tres, güey. O sea, yo voy a seguir haciéndolo. Y si camino con el pie hacia la derecha. Y si camino con el pie plano. Y si me voy a cansar. Al final del día yo me voy a cansar, güey. Y en su momento, Rivers por ahí dio un speech, güey. De que siempre me lo... Que siempre lo voy a tener ahí muy presente en su momento. Que ella dijo que la neta. Si se agota el segundo round. El tercero lo va a sacar de corazón. Y eso es algo que lo tenemos muy marcado los mexicanos. O al menos yo. Para finalizar. El Mariana comentaría. Que quiere iniciar un movimiento. Para motivar a todos sus seguidores. También hacer ejercicio. Y que pase lo que pase. Él va a dar lo último de sí mismo en este combate. Estoy decidido a ir con todo y huevos. Ustedes no se preocupen por los malos comentarios. Yo ya me regresaré ahí con la gente que no termina de entender, güey. Pero créanme. Para toda esa gente que tira malos comentarios. En lugar de eso, güey. Mejor anímense a... Pronto voy a iniciar el movimiento. Pronto voy a iniciar por ahí. ¿Cómo se llama? Algún hashtag. Para que toda la gente se anime a hacer deporte, güey. Para que se anime a ir a trotar. Para que se anime a saltar la cuerda. Que por ahí recibo un chingo de mensajes bien bonitos, gente. Y la verdad es que se siente bien padre. Y bueno, siguiendo con la velada. Como vimos el video de ayer. Alana se habría enganchado en pleno directo contra Celine. Pero había algo muy curioso. Y es que Maulitz, la pareja de Alana. No estaba participando en esta llamada. E incluso nunca se le tomó en cuenta cuando se estaba peleando el tema del peso. A lo que ella comenzaría poniendo un tweet. Cuando estaban en medio de la llamada. Y también entraría en ella para quejarse un poco del comportamiento de su compañera Alana. Oigan, voy saliendo del entrenamiento y me meto a Twitter y veo todo esto, no entiendo. Es que ha sido un poco improvisado, te lo tengo que decir. Ha sido toda tu culpa, Ama. Estamos aquí para que nos expliques. O sea, hablando ya, yo de mi persona no se me hace algo chido eso. Porque se supone que yo también soy parte de la velada. Entonces, por mi parte, yo creo que ya quedó tarde eso. Ha sido un poco improvisado, te lo tengo que decir. Ha sido un poco improvisado. Que te lo diga el propio Luzu, que ha sido de cuestión de hace… Yo estoy aquí. Lo digo de verdad. Sí. De hecho, te digo más, Ama. Se lo he propuesto yo a hacerlo hoy cuando estábamos echando un baloncesto a media hora de que este hombre abriese directo. Y bueno, es aquí cuando Ama Blitz carga un poco contra Alana, ya que le diría que no la tomó en cuenta para todo este revuelo que se estaba haciendo y que además ni su pareja ni la organización le han preguntado si ella se sentía cómoda con las decisiones que se estaban tomando. Bueno, Ama, estás aquí, es lo importante. ¿Quieres pegarme algún palo o quieres pegarle algún palo a alguien? Te escuchamos. No, está bien. Entiendo, entiendo. Pues no, solo lo único que yo tengo que decir es que apenas mi entrenador recibió el mensaje de parte de Sandor el día de hoy con lo de que se está llegando a un acuerdo y apenas yo estoy viendo eso también, que es lo que estábamos diciendo del peso, que todas estamos de acuerdo con que Selen y yo bajemos de peso, que Luz Aster y Alana suban de peso y creo que ahí está bien. Pero a mí la verdad lo que se me hace justo es que todas estemos con los mismos guantes y ya. O sea, tú pelearías las cuatro con las mismas onzas, ¿no, Ama? Yo estoy de acuerdo con Andor. Eso es lo que dijo mi entrenador a Sandor, que le acabé de mandar el mensaje y es lo que yo hablé con él. Y tú, Selen, entonces coincides con Ama, las cuatro con las mismas onzas. Sí, yo estoy de acuerdo con ella. Lo que yo no entiendo es por qué Alana está tomando decisiones sin haberme consultado antes y se supone que somos un equipo y por qué no habla conmigo. ¿Pero por qué? Porque tú estás viendo a tu beneficio nada más. Pero yo no estoy viendo a mi beneficio, yo platicé con Ronnie. Ronnie es el que está llevando todo esto, yo no estoy haciendo nada de esto. Porque yo también no hablé con mi entrenador. O sea, debe ser algo que nos acomode a las cuatro, no algo que solo se le acomode a una, creo yo. Pero igual a Ana le trataría de explicar un poco a Ama Blitz lo que estaba sucediendo a través de toda esta situación, a lo que Ama luego tendría una respuesta bastante contundente hacia Alana. A pesar de todo. Sí, pero al final tampoco es que esté viendo solamente por mi beneficio. Si somos un equipo y tú sabes que al final del día entre Selen y yo sí va a haber ocho kilos de diferencia o hasta nueve, somos un equipo también, hay que ayudarnos entre los dos. Yo también tengo ocho kilos de diferencia tanto con Issa y con Selen, ¿ok? O sea, todos tenemos ocho o nueve kilos, Ama. Ama, tú te puedes quedar en 60 kilos, ¿no? Sí. Yo ahorita ya peso 59, o sea, y con el peso yo que había dicho desde un principio que yo pesaba 60 y que yo iba a llegar a la velada con 56, 57. Eso es lo que yo había comentado desde un principio. Luego a Alana le diría a Ama Blitz que le parece feo esta actitud que estuvo con ella en este directo diciendo esto que no la tomaba en cuenta, a lo que Ama también le diría que el error fue de ella por no avisarla ni ponerla en contexto de lo que estaba sucediendo. Independientemente, a lo mejor yo soy el punto medio en el que a lo mejor Selen me lleva a 5 y yo todavía pues te llevo a ti a Nisakster de ventaja. Como ya sabíamos desde un principio, yo creo que, no sé, nos llevamos. Si es que acepta a Nisakster, como habíamos dicho ella, llegar a los 50, va a haber una diferencia de peso entre nosotras, no sé, de 6, 7 kilos igual también. Pero conmigo van a seguir siendo 9 kilos, 8 o 9 kilos. Y yo te lo digo de corazón, yo no sabía que Ronnie no les había avisado. Ronnie me avisó a mí que hoy iban a pactar eso, que hoy me iban a hablar lo de los guantes. Yo no tengo ni idea porque yo no hablo eso. Eso lo habla Sandor, eso lo habla Ronnie y eso lo habla Johnny. Yo creo que tú lo sabes. Y la verdad se me hace feo que me vengas y me digas esto aquí cuando se supone que somos un equipo y me lo puedes decir tú también. Sí, pero yo también pensé lo mismo. Pues sí, pero yo no sabía. Yo me desperté con el mensaje de Ronnie de que estaban pactando lo de los guantes. O sea, tú me estás diciéndome como si yo me estuviera poniendo en contra tuya cuando se supone que estamos juntas. Pues se supone que estamos juntas porque no me invitaste también a estar ahorita en la llamada, ¿no? Si tú ya sabías. Porque a mí me lo iba, yo no hice la llamada, a mí me escribió Ibai. Bueno, yo solo pienso que todas debemos estar de acuerdo en algo que nos beneficie a todas, no solo a una, seamos equipo o no seamos equipo. Yo también estoy de acuerdo. Sí, por eso es lo que se está buscando. O sea, y por eso mismo es que lo iban a hablar los profesionales, por eso yo no me metí. A ver, te has metido porque, o sea, has hecho la queja pública, el tema de las onzas y todo eso. No hice ninguna queja pública, lo único que hice fue decir que hablé con Ronnie de que hoy se iban a pactar las cosas, porque todavía no se pactaban. Pero si tienes un video quejándote, ¿no? Si yo dijera que esto es queja, entonces también puedo decir que todo el tiempo tú te has estado quejando, de que yo haya hecho ejercicio, que yo haya boxeado. Yo he dicho que estás en una forma y aún así no te quiero nerfear en nada. Ve como quieras, como si quieres ir con una bola de billar. Luego Alana propondría que todo esto lo lleven entonces los entrenadores y lleguen a un acuerdo a lo que Ibai entraría en conversación y comentaría que si tres de las peleadoras quieren pelear con los mismos guantes, no ven ningún problema, pero que luego esto lo hablaría con Sandor. ¿Os ha servido para algo? O sea, ¿creéis que ha sido útil esto? No sé, la verdad. ¿Hay alguna conclusión? Es que ese es el problema, que no me ha llegado ninguna conclusión. Yo creo que la conclusión sigue siendo la misma, que los entrenadores se van a encargar de eso, que fue lo mismo del principio y fue lo mismo de ahora. A ver, la conclusión es que tres de cuatro estáis conformes con lo de las onzas. Esa es la conclusión. Si Alana lo puede ver diferente o puede haber alguna diferencia de peso para que pueda ver bien lo de que todas peleéis con las mismas onzas, pues habéis llegado a un acuerdo, básicamente. Esa es un poco la conclusión que saco yo. Pensad que yo me he enterado de eso también por los clips que había, o sea, nadie me ha dicho nada. Entonces, bueno, es simplemente por eso. Entonces, me alegra saber que no estamos tan lejos de que todos lo entendamos y poco más. Luego, Ama comentaría que ella lo que busca es que todas tengan las mismas condiciones y que realmente estén de acuerdo en las decisiones que se tomen a lo que ella comentaría lo siguiente. Estoy de acuerdo contigo. O sea, obviamente, como dicen, la decisión final tiene que ser de los profesionales. Pero al fin de cuentas, yo creo que lo más importante, como comenta Luzo, también es lo importante es que todas estén cómodas y que también sea algo que se le acomode a todas. O sea, no solo a ciertas personas. Entonces, que todas estemos consideradas y que todas estemos tomadas en cuenta con la opinión de tanto nuestro entrenador como los profesionales que están organizando lo de la velada está bien. Pero yo solamente quiero que todas estemos en un mismo canal y que algo beneficie a unas y a otras no. Qué bien habla, la verdad. Bueno, mira, Celi, me alegro que lo veas. Yo siento que eso es lo más justo para todas. O sea, no solo para una. Al fin de cuentas, obviamente, es muy complicado llegar a un acuerdo si somos cuatro personas. Y obviamente se entiende y más con nuestros pesos tan diferentes, con nuestra complexión tan diferente. Pero pues yo creo que ya eso ya lo sabíamos todas desde un principio. Y nos estamos preparando con eso que en la mente desde un principio también. Pero pues yo creo que lo más justo sería que todas estemos en unas mismas onzas. Ya sean si quieren 14 todas, ok, o 12 todas o las que sean todas. Pero yo creo que pensé también que todas estábamos en el mismo canal. Y si ya no me involucraba yo tanto en esto es porque he estado enfocada en lo mío, que yo sé que todas estamos. Pero no por no estar tirando bifo, por no estar comentando tanto, no significa que también debe estar a un lado, ¿verdad? O no considerada. Yo coincido totalmente. Y para finalizar, Alana comentaría que nunca se ha quejado por el tema del pesos o las onzas, que es un tema de Ronnie y los entrenadores y que ellos deben tomar la mejor decisión para todas. Entiendo que estamos bien entonces, ¿no? Alana, ¿qué conclusión sacas? Bien, ¿no? Pues yo bien, o sea, yo sigo con lo mismo de que los entrenadores decidirán. O sea, cuando yo saqué el comentario de lo de las onzas fue porque lo había platicado con Ronnie. Yo nunca dije que estuviera cerrada a tener que pelear con menos o a tener que pelear que ellas peleen con más ni que estuve cerrada que todas estuviéramos con las mismas. Yo solo dije que yo se lo dejaba en manos de Ronnie. Por eso mismo, también, si Ama se sintió ofendida porque Ronnie mandó el mensaje y yo no le dije nada, yo también me desperté y lo primero que vi fue que estaba impactando eso y no lo sabía. O sea... No, y yo también decirle... Y se sintió como de fuera de eso. Lo siento mucho. Yo ahí no he tenido... Yo porque me estaba confundida que apenas yo fui a entrenar que mi entrenador apenas me mostró el mensaje que Sandor le mandó hoy por la mañana. Apenas estábamos hablando que era lo mejor para el combate y apenas acababa de contestar. Entonces yo ya estaba viendo que Selinka había puesto un tuit de que ya le habían hecho que ya subiera de onzas. Entonces yo dije ¿Por qué está avanzando tanto? ¿Por qué está avanzando tanto? Y porque yo ni he dicho nada y ya están acordando que sí y haciendo una llamada y todo. Entonces como que obviamente a mí también me desconcertó todo. O sea, solamente te lo digo para que no me lo vengas, me lo eches a mí cuando yo no estoy negociando nada, cuando yo no estoy hablando con Sandor, cuando yo no estoy diciendo que quiero pelear con 14 ni con 12. Yo estoy diciendo que Ronnie va a ver lo mejor para que todo sea justo tanto para mí como para nuestro equipo como para ella. Sí, porque el mensaje decía que Alana y Nisakster ya habían acordado eso del peso, que ella es 12 y que Selinka y yo 14. Yo no sabía. Ni siquiera había el mensaje. Y me han dicho cómo acordé yo eso y ni sabía. Ya. Y bueno, luego de haber sido finalizada esta llamada a Mavlitz y Alana tuvieron que poner algunos tweets explicando un poco la disconformidad que tenían a lo que el Dead como Aldo Geo también tendrían alguna opinión sobre todo este show mediático que se ha armado alrededor de la velada. Not cool. No estar tomada en cuenta y que tu equipo no te considere. Sandor apenas está hablando con mi entrenador. No sé por qué están confirmando algo que apenas se está hablando conmigo. Yo no voy a decir nada porque si tengo un problema o no tengo claro algo primero lo hablo en privado antes de sacar conclusiones y hacer algo público sabiendo lo que puedo dañar. Yo no hablo con Sandor ni tengo nada que ver con lo que se pacte o se sugiera para el día de la pelea. Yo siempre dije que yo me voy a acoplar a los más justos y todo lo que tiene que ver con los profesional, el peso y la SOS lo ve mi entrenador no yo. Hoy me hice más fan de Ama. Me vale que haga el contexto. Ella debe ser incluida en todo. Se puso interesante la novela EDXD. A veces se les olvida que no es una competencia profesional disputando un título mundial. Es más show que nada XDD pero pues la raza se sube mucho y se pierde. Y bueno, Juan Guarnizo también hablaría al respecto sobre todo este show mediático que se armó el día de ayer con Alana y las demás a lo que comenzaría comentando lo siguiente sobre Selin. Y un tuit de Selin hoy en la mañana y es todo lo que sé. Estas cosas de pesajes de no sé qué. Antes de pararse a canchear en directo y hablar de que es que yo tengo una desventaja por X o Y motivo yo creo que primero hay que priorizar que la información estén enterados todos y luego ya sí llegar en directo a decirlo todo. ¿Sabes? También hay un tema acá y es un tema muy importante. Esto ya es un pedo en combates 1 vs 1. Recuerden el combate Rivers-Rivers. Fue un pedote ponerse de acuerdo a nivel de peso. En el combate de Ari fue un pedote si no estoy mal ponerse de acuerdo también con lo de los guantes o con algo de las caretas no me acuerdo qué fue. Y acá tanto Nick Saster como Selin como Ama como Alana tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen en público y con lo que están pactando porque sí tienen que pensar como equipo. De nada sirve que tú te rife y a lo mejor no tengas ni p*** idea cómo va tu pareja porque la victoria no se la dan a dos de la chica de diferentes grupos o a una de la chica solamente. La victoria se le da a una pareja. Sí, ya veo que esto puede ocasionar un... Esto puede ocasionar algo que tal vez jamás ha pasado en una velada. Esta pequeña riña por así decirlo que solamente he visto un clip pero esto quieras o no puede ocasionar que ahora ya no solamente hay una fuerte división entre quienes van por Nick Saster y Selin y Ama y Alana sino la gente que ahora esto se lo tome también como una lana y Ama tienen un problema o una inconformidad no sé y eso puede ser. También cargaría contra Lana por no avisarle a Ama y su pareja en el combate de participar en esta llamada y también ponerle en contexto sobre todo el revuelo que se estaba causando. Contra tuya cuando se supone que estamos juntas. Pues se supone que estamos juntas porque no me invitaste también a estar ahorita en la llamada, ¿no? Si tú ya sabías. Ibai. Yo no hice la llamada. A mí me escribió Ibai. Ya, pero a ver, a ver. Aquí evidentemente Ama es mi cuñada. Imparcialidad. ¿Cuándo es imparcial? Porque imparcialidad no vas a tener aquí. ¿A quién estás escuchando? Ponte a ver a Luzu que tiene un podcast de La Velada muy bien. De hecho me vi un capítulo el otro día y él sí que puede ser imparcial. Aquí a lo mejor no. Y aquí creo que, a ver, yo me pongo en los pies de Ama en este momento. Yo estoy ahí, veo a mi compañera con mis dos rivales en un directo y pues la pelea no solamente eres tú. La pelea son dos versus dos. Que tú a lo mejor tengas más pique porque has generado más contenido a nivel de el beef, a nivel de las declaraciones, a nivel de lo que haya podido pasar estos días que verdaderamente no lo tengo muy claro. Ok, pero yo pensaría en ok, están mis dos rivales acá. Estamos hablando de algo de la pelea. Pues voy a traerme rápidamente pues a mi compañera o invitemos a mi compañera. Le escribo rápido oye, ¿qué pedo? ¿Vienes? No sé, yo lo veo de lado loco. Hay más clips en el grupo. Más adelante, Juan comentaría que esta actitud de Andlana estuvo bastante mal porque la pelea es un dos versus dos y no hay una sola ganadora de las cuatro ni una de cada equipo sino que el que gane se la ganará como grupo y no individualmente a lo que comentaría lo siguiente. Vamos a hablar de algo de lo que a lo mejor no se habla mucho y es el tema de la velada, el tema del egocentrismo. La velada, sin duda alguna, yo te lo digo y es mi punto de vista de yo ver las cosas, ¿vale? Yo no acepto y esto solamente soy yo en mi punto de vista. Yo no acepto un combate o un partido y lo voy a decir como lo pienso porque después de cuatro o cinco meses de entrenamiento duro quiero que la victoria o el mérito de mi pelea sea solamente por mí. Y yo creo que eso es algo que los chicos que entran a estos combates dos versus uno, el rey de la pista, bla, 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 bla. Creo que tienen claro que de cierta manera y jode porque pues definitivamente jode de una u otra manera, no eres el único protagonista de tu pelea. Por lo mismo se tiene que dejar un poco, o sea, tienes que tener tú eso claro que tú no eres el único prota que va a pelear. Tú no eres el único prota, en este caso, por ejemplo, no eres la única prota mexicana que va a pelear. Y yo creo que todos, nuevamente, no puedo en este momento ser la persona más imparcial del mundo porque es mi familia. Pero yo en la posición de ama a lo mejor y también me siento excluido de algo a lo que yo le estoy echando las mismas ganas que las tres chicas que están ahí. Y me importa o interesa lo mismo que esas tres chicas que están ahí. Y para finalizar, Juan comentaría lo que dijo hace unos meses de que la experiencia de la velada depende de lo que tú hagas y cómo veas tú el comportamiento de las personas y cómo lo recibas. Entre más mal te portes, vas a recibir más hate y si lo llevas todo con calma y todo cool, te vas a disfrutar muy bien el proceso. Yo lo dije y lo sigo pensando el día de hoy. Esto ya no es de bandos ni de mamadas así. Lo sigo pensando. La velada es la experiencia que tú mismo te montas. Si desde el primer cara a cara tú ya estás metido en la rivalidad fuerte México-España, en la mía, en el BIF, tu proceso de la velada va a ser un dolor de huevo. Y cuando ganes o pierdas, ya verás cómo repercute eso. Porque si ganas, vas a tener una comunidad muy tóxica atacándote y si pierdes, más de lo mismo y los comentarios de tu propia comunidad. O sea, en verdad, la velada es la experiencia que tú te creas. Y desde el día uno se sabía que esto no iba a ir bien. Para ninguna. Es que para ninguna. Porque a todas le llueve. A Alana no sé por qué ahorita le esté lloviendo. A Zeniel le llovió por las declaraciones que hizo que me parecieron bastante estúpidas y lamentables. Aunque ella... Ahora, el otro día vi que Nixaster dijo que yo dije que ojalá se bajaran de la velada. A Nixaster no he parado de mandarle buena vibra. O por lo menos decir, a ver, que pienso que le van a ganar a Alana y Ama, pues creo que es una posibilidad bastante grande. Pero de ella nunca he dicho nada. Porque además, a ella la metieron en la misma bolsa desde las declaraciones de Selin que me parecieron las declaraciones feas. O sea, a Nixaster yo literalmente no le he dicho nada. Y me pareció muy feo lo que la gente le estaba haciendo criticándolo simplemente por su físico cuando le está echando las mismas ganas que le está echando a Alana a Ama y Selin. Eso no me pareció ningún sentido. Bueno chicos, ya para finalizar con esto, Alana en su último directo del día de ayer comentó que se disculpó con Selin por las palabras que tuvo hacia ella y que ella también se disculpó con Alana por el comportamiento que tuvo en este directo. conciencia muy tranquila. Si me porté mal con alguien yo me disculpé. Le hablé a Selin y me disculpé y ella también se disculpó de hecho conmigo y sé que hice mal y estoy tonta, soy inmadura. Tampoco es que sea una persona que ya lo vivió todo, que ya conoce todo y que ha convivido con todo tipo de personas como para hacer las cosas siempre bien. Al final del día, güey, soy humana. Al principio no voy a sacar temas de otras personas que no tienen nada que ver con la pelea porque no me incumbe, pero esto ha pasado con muchísima gente. Al principio era tirarle a Annie Zaxter por lo que había pasado con Tina. Luego era tirarle a Selin por los comentarios que había hecho sobre los mexicanos y ahora es conmigo y la verdad es que yo sé que la cagué con lo que dije sobre Selin y por eso el momento en el que yo llegué a mi casa ni siquiera hice el súper. Cuando iba manejando en la llamada iba camino a hacer el súper ni siquiera hice el súper porque dije a ver, voy a sentar piense en frío y que hiciste mal y que hiciste bien y que puedes corregir. Y dije ok, lo que le dije a Selin estuvo feo. Entonces le habla Selin y me disculpé con ella. Y bueno gente, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? Recuerda dejar tu buen like si te ha gustado no olvides dejar tu opinión aquí abajo en los comentarios. No olvides tampoco seguirme en mis redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.